¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí conmigo una vez más, chicas. Yo soy Angie, me presento para las nuevas chicas que andan por este canal. Y bueno, pues gracias por todo el apoyo que me han dado, de verdad que lo valoro bastante. Ya las extrañaba, ya tenía días que no subía video por aquí. Pero las chicas que me siguen en este canal y en el canal de vlogs, que me encuentran como Angie Family Vlogs, Bueno, saben que hemos estado haciendo unos cambios aquí en la sala que ya prontito van a ver, chicas. Estoy emocionadísima. Así que les traigo en esta ocasión un video de unas compritas para aquí, para la sala. Y miren a quién tenemos por aquí. ¿Quieren ver este video? No se vayan, quédense ahí. Arrimense un cafecito para que puedan disfrutarlo. Y bueno, pues vámonos, chicas. Vámonos a verlo. Bueno, yo vengo contentísima, chicas, porque miren a quién tenemos aquí, al señor cascanoes. Miren, ustedes saben que yo andaba buscando un cascanoes que no estuviera muy grandote, pero tampoco que fuera una miniatura. Yo creo que este ha de medir unas 37 pulgadas. A mí me encantó. Es de la tienda de HomeGoods y cuando yo lo vi dije, me lo tengo que llevar. Lo único que probablemente me gustaría pintarle como las botitas, los guantes. No sé si el sombrerito dejárselo así negro, pero no quería como tanto negro. Este, pero como ven, chicas, yo sé que a muchos de ustedes les había gustado uno bien grande que costaba como 260 dólares. No estaba muy caro para el tamaño, pero de verdad que era gigante. Y donde guardamos las cosas como para navidad, creo que no es como muy alto. Entonces también no quería una decoración tan grandota. Así que bueno, yo creo que este va a quedar perfecto en cualquier área que quiera acomodarlo aquí en la casa. Y bueno, también les quiero mostrar que miren, miren lo que me encontré también ahí en la tienda de HomeGoods. Este cojincito, miren, de cascanuez, chicas, que se me hizo precioso. Y les digo que por esta razón quería dejarle como el gorrito negro. Pero miren, miren, las barbitas, que bonito se me hace, súper curioso, algo diferente. Y bueno, miren nada más. Ay no, chicas, yo estoy encantada con tanta cosa tan preciosa que hay en las tiendas. Pero he estado como fijándome bien qué es lo que me va a combinar con todas las cosas que tengo en casa. Miren, quiero mostrarles cómo se vería con este cojín. Este cojín lo tengo desde hace como unos... Este cojín lo tengo desde hace como unos cuatro años. Desde que vivía en la otra casita, chicas, donde rentábamos. Miren, se vería muy bonito así junto. O si los quisiera poner como en los sillones pequeñitos. Porque, déjenles muestro, déjenles muestro estos otros que compré, que se me hicieron súper elegantes. También ahí en HomeGoods. Miren qué hermosos. Me gustaron mucho porque no son muy grandes. Y puedo ponerlos como, miren, también como si quisiera combinarlos. Ya sean con estos dorados. Miren, miren qué elegantes, qué preciosos se verían. No sé ustedes qué opinan. Así reutilizo estos dorados que son como metálicos. Miren qué preciosos están. Y pues combinándolo con estos que serían nuevos. Y poniendo, pues, estos de casca no es probablemente en los pequeños. O aquí, no sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál les gustaría más? ¿Les gustaría más así? ¿O les gustaría más así? ¿Qué opinan ustedes, chicas? Miren, estos me costaron $24.99. Pero, miren, son de terciopelo y se me hicieron muy, muy bonitos. La verdad, no sé, como un regalito. Se me hicieron preciosos. ¿Qué opinan ustedes? Y miren, tengo varios cojines muy así como glamorosos que podría utilizar en la temporada. Que tienen piedritas. Tengo otros preciosos, así un color champagne. Por aquí les voy a poner una fotito, pero no los he sacado. Los tengo guardados. Pero me acordé que los tenía cuando vivía en la otra casa que decoraba así como más glamoroso. Miren, esto es... Bueno, de este nada más tengo uno. Pero me encanta porque, miren, tiene plateadito. Y se me hizo hermoso. Miren, qué precioso. Me hubiera encantado haber tenido el otro. Y, pues, estos los compré hace muchos años. Me parece que estos son de la tienda de HomeGoods también. Y, bueno, esos serían de los cojines. Ahora, les quiero mostrar este pinito. Ustedes saben que voy a usar las perlas. Entonces, ya tengo en esferas, tengo en guirnaldas de perlas. Ahora, este, miren, chicas. Este pinito de perlitas. Ando viendo dónde lo voy a acomodar. Para que tenga como diferentes texturas. Con los otros que ya he comprado. Y, miren, miren, nada más esta elegancia. Este cascanoes que compré también en HomeGoods. Este costó $19.99, chicas. Cuando lo vi, me encantó. Me fascinó. Se me hizo precioso. Y, miren, quedaría perfecto. Miren, miren nada más. Se me hizo bellísimo, bellísimo. Entonces, yo creo que podemos encontrar cosas que no sean muy costosas. Y que podamos utilizar. Que estén, pues, al alcance de nosotros. Para poner la casa bonita. Sin necesidad, pues, de derrochar tanto dinero. Y complementar. Yo sé que no son muchas cosas las que les voy a estar mostrando. Porque estoy comprando cosas como que me van a servir. Que yo veo que puedo utilizar. Muy cuidadosamente. Miren. También compré, como les digo, que voy a usar así como unas chispitas de color plateado. También compré. Esta es una vela. Huele riquísimo. Como a pino. Como a pino. Como a menta. No sé. Tiene un olor. Un aroma. Delicioso. Este me gustó. Miren. Podemos utilizarlo así. O podemos utilizarlo así. Ay, no, chicas. Es que todo está hermoso. Este es de TJ Maxx. Y costó $12.99. De verdad, no creo que compré como más velas. Porque tengo muchas velas. Tengo unas velas súper bonitas. Que digo, bueno. Con esta velita que compré, está perfecta para aquí, para la sala. Y miren. Miren cómo quedaría con el doradito. Cómo quedaría con el blanco aperlado. Miren qué hermoso se ve. No sé. No sé. ¿Qué les parece? Esta se me hizo preciosa. Y miren. Yo tenía pensado. Dije, bueno. Como el casca no es. El casca no es. También tiene una corona. Dije, este lo puedo utilizar en la mesa. Si quizás tenga una vela que yo pueda utilizar. Y quizás esta. La regreso en dado caso que encuentre. De todas las que tengo. Alguna que me sirva. Esta la puedo regresar. Y puedo utilizar una vela que vaya aquí dentro. Porque miren. Que vaya aquí dentro. Miren chicas. Y se veía así bonita con este. Con el. Pues con el casca no es que estamos llevando este año. Estoy bien contenta. Estoy bien contenta. Porque para la cocina, chicas. He encontrado unas cosas maravillosas. Que pronto se las voy a mostrar. Pronto. Déjenme saber si quieren ver ese video de la cocina. Y que. Bueno. Les comparto. Este chicas. Es de ahí. De home goods. Y costó 9 dólares. La verdad que vale la pena. Porque esta la puedo utilizar durante todo el año. Y miren. La corona. Del rey casca no es. ¿Qué les parece? Bueno. Me encantó. Estoy en duda. De la campana. Si me la dejo. O no. Voy a ver. Primero tengo que sacar lo que tengo. Y me parece chicas. Que por último. Me parece que si es lo último. Son estas flores. Estas flores en dorado. Que dije. Bueno. Puedo hacer un arreglo bonito con estas flores. Miren. Se las voy a mostrar. Viene en el set de 6. Que se me hizo algo bueno. Porque la verdad que. Si las compramos así como por separado. Déjenme ver a ver si las puedo sacar. Si las compramos por separado. Están bien carísimas. Entonces en estos paquetitos. Que están viniendo en home goods. Ay no. Increíbles. Miren. Miren nada más. Esta belleza. Miren chicas. Con las perlas. Lo dorado. Miren. Ay. Yo ya estoy emocionadísima. De verdad. Ya me encantaría mostrarles. Todas las ideas increíbles. Que traigo en mente. Para ustedes. Para que se inspiren en sus hogares. Miren. 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 Así hago un arreglo bonito. Ay no. Chicas. ¿Qué les parecen estas compritas? Déjenme saber en los comentarios. De verdad que. Yo estoy muy emocionada. Como les digo. No son muchas cosas. Porque voy a estar incorporando. Cosas que ya tengo. De otros años. Entonces. Como trayéndoles. Algo nuevo. Y bueno. Entonces. Déjenme saber en los comentarios. ¿Cuál de estas piezas fue su favorita? Si les gustaría que les hiciera prontito. Un video. De compras de la cocina. O. Si quisieran ustedes. Que siguiéramos en los tours. Déjenme saber. Porque para hacer tours. Aquí donde yo vivo. No hay como muchas tiendas. Tendría que ir a otra ciudad. Como a Sacramento. Para poderles grabar. Como en otras tiendas. Que no hay aquí. Así que bueno. Las veo en el siguiente video. Les mando. Un besote. Un abrazo. Gracias por todo el apoyo. Y las veo en el siguiente video. Bye. Bendiciones. ¡Suscríbete al canal!